Si has estado navegando en la plataforma de TikTok últimamente, seguramente te hayas encontrado con la polémica de Valerina Farm Pero si tú no sabes quién es Valerina Farm, aquí te voy a dar un poco de contexto y te voy a explicar por qué ahora hay un movimiento en TikTok llamado Free Valerina Farm Hannah Neumann es una influencer de 34 años que tiene 8 niños y ella se caracteriza por hablar de su estilo de vida como ama de casa y esposa tradicional Está casada con Daniel Neumann que es el hijo de uno de los dueños de la aerolínea JetBlue A los 17 años Hannah salió de Utah para irse a New York a estudiar ballet en Juilliard Para los que no saben chicos, Juilliard es una de las escuelas de ballet más grandes y más prestigiosas del mundo y es muy complicado entrar ahí Al parecer ellos se conocieron en un juego de básquet y él quedó flechado cuando la vio Pero él cuando le invitó a salir Hannah le dijo que no, que ella no tenía tiempo para eso Estaba muy enfocada porque además de ser balletista ella también soñaba con ser Miss América Y en ese momento paralelamente se estaba preparando para participar en Miss New York Pasan 6 meses y Hannah decide ir a Utah a visitar a su familia y casualmente se va en la aerolínea de los padres de Daniel Él movió sus influencias y logró obtener un asiento justo al lado de ella en el mismo vuelo Y así conseguir una excusa para estar sentado con ella un buen tiempo hablando Y lo logró porque en efecto fueron juntos en el mismo vuelo hablando todo el día Y ahí fue que ocurrió el flechazo Ya de por sí Hannah ha compartido esto en redes sociales Pero aquí es donde la gente empieza a decir como que ok, primer red flag, eso no está bien Porque si ella te está diciendo que no, tú vas, insistes y de paso abusas de poder Y bueno, Daniel lo logró, a partir de ahí comenzaron a salir Y tres semanas después, escuchen, tres semanas después se comprometieron Al mes se casaron y luego a los dos meses Hannah sale embarazada de su primer hijo Cabe destacar que ella fue la primera estudiante de Juilliard embarazada Por supuesto a raíz de su embarazo Hannah decide ya abandonar todos sus sueños Abandona el ballet y se va a vivir con Daniel a una granja en Utah Algo aquí que vamos a resaltar es que en la entrevista la periodista se da cuenta Que era una entrevista enfocada solamente a Hannah Y ella cada vez que iba a responder algo primero lo miraba a él con ojos de aprobación Además de que ella no terminaba de dar las respuestas Porque él se apoderaba de todas las preguntas O sea, preguntas dirigidas a ella Él respondía como que si él fuese ella Hasta que llega un momento de la entrevista en que Hannah se queda sola con la periodista Y ella le confiesa que le hubiese encantado conocer a Daniel por lo menos un año antes Para hablar de metas y sueños en común Ya que ella no tenía idea de que el sueño de él era tener una esposa ama de casa Dedicada a la familia Cuando ella, todo lo contrario, quería vivir su sueño en New York De ser balletista profesional Además quería seguir participando en concursos de belleza También aprovechando que se quedó sola Aprovechó para confesarle que de sus ocho partos Uno solo no fue en su casa de manera natural Ya que los demás habían sido así Y que en este caso Ella tuvo que utilizar la epidural Y que la verdad sí se sintió súper bien Súper cómoda De no sentir tanto dolor Esta situación para Daniel era demasiado incómoda Ya que él quedó como que un poco sentido De que no todos sus hijos hayan llegado a este mundo A través de un parto natural en su casa Que de paso, como dato curioso No pudo estar en el parto de su último hijo Porque él tenía unos compromisos laborales Y simplemente él no podía llegar Siendo billonario A diferencia de todo lo que pensaba su seguidora Es que al tener una casa tan grande Una granja que requiere demasiado compromiso Y ocho niños chiquitos Ella tenía ayuda Y pues no Aquí ella confiesa que él no le permite tener ayuda Solamente va una persona Un par de veces a la semana a ayudarla a limpiar Pero de hecho ella tiene que hacer todo Cocinar, lavar, planchar, atender a los niños Además de que él tomó la decisión De que los niños estuvieran desde su casa Y ella ni siquiera puede tener un momento libre Cuando los niños van al colegio No Ella tiene que ser en parte Una de las profesoras de sus hijos Adicional a esto Los niños reciben clases en un establo Que estaba vacío Y ella ya le había comentado varias veces A su esposo Que quería habilitar ese espacio Para sus tiempos libres Irse a bailar Y crear como un estudio de ballet Pero él tomó la decisión De que ahí estaría el salón de sus niños Así que ella ni siquiera puede tener Un espacio seguro y libre Para estar un rato sola y bailar Pero una de las cosas que más ha generado De que hablar Fue el día del cumpleaños de ella En el cual él le da una caja pequeña Y comienza a grabar su reacción Ella abre la caja súper emocionada Y dice como tres veces Oh, ¿qué es? Un boleto a Grecia Un boleto a Grecia Cabe destacar que aquí ya sabemos Que su papá es el dueño de JetBlue Es decir, ni siquiera tendrían que comprar pasajes Dios mío, esa gente tiene pasajes gratis de por vida Pero al parecer ellos no viajan Porque nunca los vemos fuera de la granja O sea, él sí viaja Pero ella no Y les voy a dejar el video aquí Para que ustedes entiendan De lo que les estoy hablando Aquí es mi presente de cumpleaños de Daniel Espero que haya tickets a Grecia Entonces, ¿Tipos de plena? A hat I can wear in Grecia Es no a hat Es no Oh, my egg apron He did it Great, now you can gather eggs It's really cute It's a cute one Ustedes pueden ver en el video Él además le hace un comentario súper pasivo-agresivo Que me cayó demasiado mal Le dice algo así como que You're welcome No es por nada A pesar de que yo había visto un par de videos de Hannah En su red social No me había dedicado como a stalkearla o algo así Y ahorita que estuve investigando un poco en su perfil Ya tan solo de ver sus videos Para mí me parece abrumador Porque ella tiene a los niñitos todo el día encima Además de que tiene un bebé chiquito No sé, para mí es demasiado frustrante Así que ahora hay un movimiento entre sus seguidoras Que dice Free Ballerina Farm Y les aconsejan que por favor se vaya de ahí Que siga sus sueños Que lo deje todo No ha dicho nada al respecto Pero es evidente que sus redes sociales Están llenas de comentarios de apoyo De las mujeres que Al principio la veían como una mujer que admiraban Y ahora la ven con un poco de lástima Y entienden que es una mujer que está siendo un poco manipulada O bastante manipulada por su esposo También se han hecho virales varios videos En donde ella aparece con unas expresiones Así como de cansada Como de aburrida Y es que no es para menos Tiene demasiados niños Además los tiene chiquitos Y sin nada de ayuda se podrán imaginar No sé a qué hora se para esa mujer No sé a qué hora se acuesta Pero definitivamente admiro todo lo que hace Porque de verdad que es increíble Que eso es A mí me parece que eso es Un super humano Que ella puede hacer todas esas cosas Y además estar a cargo de un lugar tan grande De animales Y de su esposo Mucha gente agradeciendo a la revista Que sacó este artículo Porque definitivamente Pudimos ver otra parte de la historia Que no se veía en redes sociales Y aquí una vez más Nos queda demostrado que definitivamente La vida de red social No es igual a tu vida real Y bueno no sé qué piensan ustedes Sobre este caso La verdad yo espero que ella esté bien Que no sé Que pueda salir de ahí Si es que la está pasando mal Que pueda buscar ayuda Y sobre todo por sus hijos Para que ellos vean Que de verdad esa mujer Quiere cumplir sus sueños Y quiere seguir bailando En fin Si a ustedes les gusta este tipo de videos Por favor los voy a invitar A que me regalen un like A que se suscriban a este video A que me sigan en todas mis redes sociales También les recuerdo Que tengo una tienda de zapatos bellísima Y vendo a través del TikTok shop Así que aquí abajo Les voy a dejar el link de mi tienda Para que me vayan a ver por allá Vendiendo en los lives Y bueno nada Hasta aquí llegó el video de hoy No se olviden suscribirse Nos vemos en un próximo video No se olviden suscribirse